Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Pues yo quédate con esa, es toda tuya, a mí no me interesa La borra de mis redes sociales esquina mi cabeza Ya que me di cuenta que la que te va a ser te besa Y se va con todo que se la atraviesa, pero todo bien Gracias papá Dios estoy bien, el tiempo te va desnotando quien es quien Sé que el corazón no siente lo que los ojos ven, pero yo me quiso saber en la torni bien Ahora sé que no eres nada de lo que aparentaba De la cara internoacente que siempre me gritaban, pero a la puerta de la esquina De mucho te encontraba, tú y con mis mujeres, y quiénes que me amabas No querían que me aleje de ti, pero me fui Nadie quiere una mujer que está con dos al mismo tiempo Resultado es el más peor que lo que más lo lamento Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Y lamento que todo lo confundido se fuese con el viento Que hay otro pendejo, sentado, no era ni el cinto Si es que mal lo arrepentí, siempre llenado a mi arrepiado Pero tarde comprendí que eres puta de nacimiento No voy a dar el sentimiento de lo que quieras con tu life Usted no habla de la pena, no la dice en la fe de su madre Es porque sufrí por peace y por lo que demás hay Yo sé que el amor existe, pero yo le digo bye ¡Suscríbete al canal!